Sin embargo, pues aquí los capturaron y algunos de ellos se los comieron. Anteriormente este lugar era conocido como Zultepec, que quiere decir Cerro de las Codornices. Pero una vez pasado este suceso donde capturaron a esta caravana, pues se pasó a nombrar, como hoy la conocemos, con el nombre de Tecuaque. ¿Qué quiere decir el lugar donde se comieron a los señores? Algunos dicen que quiere decir lugar donde se comieron a los dioses, pero pues no creo y no considero que las antiguas civilizaciones hayan visto como dioses a los españoles. Bienvenidos al canal de Apatín por México. Bienvenidos una vez más al Ombligo de la Luna. En esta ocasión nos encontramos en el bello estado de Tlaxcala. Venimos a Zultepec, o conocido como Tecuaque, una zona arqueológica que se encuentra aproximadamente a una hora del centro de la Ciudad de México. Se encuentra aquí a un lado de la carretera, ahí pueden ver carros pasando. Les comentamos que el único estacionamiento que hay es en el museo. El museo está como a unos tres minutos hacia adentro en carro, pero cuando no está abierto el museo tienen que dejar su automóvil a un lado de la zona arqueológica. El costo es de $15 pesos. Acompáñenos en este recorrido. Zultepec, Tecuaque, es un sitio arqueológico mesoamericano, ubicado en el municipio de Calpulalpan, Tlaxcala. El sitio fue el más importante dentro de las rutas comerciales dominadas a lo largo del tiempo por Tetihuacán, Texcoco y Tenochtitlán. Amigos, recién pasamos a semáforo verde en varios estados de la República Mexicana. Tal es el caso de Tlaxcala, ahorita que reabrieron hace poco la zona arqueológica de Tecuaque, como pueden ver, en algunas zonas, algunas partes, pues están acordonadas con esta cinta amarilla. No sé si alcancen a ver qué impide el paso. No era así anteriormente, no sabemos la razón por la cual esté en este momento así. Sin embargo, se puede observar y admirar toda la zona arqueológica desde los puntos más altos, ¿no Raquel? Sí, ahorita vamos a subir de aquel lado y les vamos a mostrar un panorama más amplio de la zona arqueológica. Así es, vamos a visitar esta estructura que tenemos aquí, que es la más alta de esta zona arqueológica. Así que, ¡vamos! ¡Gracias! 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 Miren amigos, vamos subiendo el templo mayor de esta zona arqueológica. Desde aquí se puede tener la mejor vista de este lugar. ¿No Raquel? Este es el templo para Ejecatl, Quetzalcóatl. Exactamente, está dedicado este templo a Ejecatl, Dios del Viento y Quetzalcóatl. Miren nada más, la maravillosa vista de este lado. Aquí podemos observar la calzada de los muertos de este lugar. Bueno, así se le conoce. Y los diferentes templos y estructuras que rodean este espacio. Sin lugar a dudas es una maravilla que ha durado a través de los tiempos. Obviamente ya algunas partes están en ruina. Ya solo quedan vestigios, pero... Muy valiosos. Muy valiosos. Muy valiosos. Así que atrévanse, de verdad atrévanse a venir a conocer un poco más de nuestra historia. Bueno, un poco más de este lugar, sean o no sean mexicanos. Este... Los invitamos a que vengan. Y se den la... Vengan y disfruten. Pueden venir con toda la familia o pueden venir solos. Claro. De todas formas, les decimos que la entrada es totalmente gratuita. Siempre que vengan, nada más recuerden respetar cada espacio. Porque esto pues... Es patrimonio de todos. ¿Qué tal está allá arriba? Se ve bastante bien. Se ve muy, muy bien. Les quiero contar uno de los hechos importantes que ocurrió aquí. Fue en el año de 1991 que localizaron en el interior de una cesta colocada en la pirámide 14 cráneos humanos con signos de haber sido acomodados en un zompantli. Para los arqueólogos esto era evidencia de aquel suceso histórico de un 24 de junio de 1520. Donde fueron capturados por los acolhuas todos los integrantes de una caravana española procedente de la Villa Rica de Veracruz. Una vez cautivos, fueron sacrificados en diversos ritos y ceremonias. Esta caravana se dirigía a la gran Tenochtitlán y formó parte de la expedición de Pánfilo de Narváez. Aquel que tenía la encomienda de aprender a Hernán Cortés. Pero no solo fueron estos cráneos los hallazgos que determinaron que en verdad este acontecimiento había sucedido. Pues en el lugar también se encontraron restos óseos de hombres, mujeres y niños españoles, negros y mulatos que formaron parte de la caravana. Además de un número importante de objetos de origen europeo pertenecientes a los invasores. ¿No les parece fascinante la historia de este lugar? A simple vista parecen solo ruinas. Pero si nos detenemos un poco, en cada piedra, en cada rincón de este lugar está la historia. Imagínense en este lugar, una caravana de españoles e indígenas, pues fue capturada. Muchos fueron sacrificados, como les comenté anteriormente, pues algunos se los comieron. Posteriormente, los cráneos de estas personas que fueron sacrificadas, pues fueron colocadas en lo que se le conoce, ¿cómo se le conoce Raquel? Como Zompantli. Que es un altar de calaveras. A ver, ¿no te escuché bien? Como Zompantli, que es un altar de calaveras. Entonces, de verdad, fue a lo mejor un suceso terrible, este, horror, para las personas que sufrieron ese, pues esa práctica ritual. También hay que decir que para las personas nativas de este lugar, pues era algo diferente, algo espiritual, algo que ellos veían como normal. No hay que sorprendernos de los rituales de los antiguos habitantes de la región. En algún futuro, tal vez pasen 100, 200, 300 o miles de años, algunas de las cosas que llevamos o que practicamos hoy en día, más bien, para las futuras generaciones van a parecer cosas, pues muy lamentables. Van a parecer que hacíamos cosas absurdas, ¿no? Y se van a preguntar lo mismo que nos preguntamos nosotros hoy en día. ¿Por qué hacían esto las antiguas civilizaciones? Muchas cosas no las comprendemos, como tal vez las futuras generaciones no comprendan mucho de lo que hacemos hoy en día. Sin embargo, hay que aprender a respetar y ver, yo creo, que con un análisis más profundo, el actuar de las personas, ¿no? Ya sea en las antiguas civilizaciones, o pues ya les tocará a la historia y a las futuras generaciones juzgar nuestro actuar. Como ya les comentamos, aquí se hizo la captura de la caravana. Pero en 1521, este Gonzalo de Sandoval, el guacil de Hernán Cortés, fue quien vengó la captura de estas personas. Vinieron y pues mataron a algunos de los habitantes de aquí. También trajeron enfermedades, lo cual diezmó mucho a la población. Ya saben que pues aquí no existían enfermedades como las que existían en Europa. Así que pues esto ayudó a que diezmara la población. Música Amigos, creemos que este recorrido se lleva aproximadamente entre hora y media y dos. La verdad el espacio es pequeño, pero no por eso es de menor importancia. Como les comento, como les hemos dicho ya, aunque parezcamos disco rayado, es un lugar que vale, bueno, todos los lugares, este, con historia vale mucho la pena visitarlos y recorrerlos con tiempo. Dándoles, pues dedicándoles el suficiente tiempo para apreciar todos los detalles y conocer un poco más, ¿no Raquel? Recuerden que una manera de viajar también es a través de la historia. ¿Qué mejor que visitar una zona arqueológica? ¿Sí? Acérquense, como siempre les decimos, los invitamos a que acerquen a la cultura, al arte, a todos estos espacios de aprendizaje. Chicos, esperamos que les haya gustado este video. Como siempre les decimos, si les gusta nuestro video, pues... Regálenos una manita arriba, ayúdenos compartiendo el video y síganos en nuestras redes sociales.